Hola, muy buenas a todos, soy Makiman y estamos aquí en un nuevo vídeo de GTA V Online Una nueva noticia que ha salido hace escasas horas Y se trata de unos nuevos modos de juegos Que como ya digo, ha salido hace escasas horas en la página de Rosas Deja en la descripción la página para que podáis echarle un vistazo Pero bueno, os traduzco porque todo viene en inglés, ¿vale? O sea, hay cuatro modos de juego que es, por ejemplo, el primero de todos Que es, salen a jugar, es un nuevo modo de juego que se trata de dos equipos Uno de ellos se llama Corredores y otro de ellos se llama Cazadores Los corredores tienen que llegar a su punto, a su objetivo, digamos a su casa Y solamente se pueden mover a pie, pero tienen todo tipo de armas Solamente tienen una vida y los cazadores se pueden mover en motos Tienen solamente escopetas, pero tienen vidas ilimitadas Entonces los cazadores tienen que cazar al equipo contrario Y los corredores tienen que correr y escaparse de los cazadores hasta llegar al punto objetivo Mentalidad de Aserio se trata de cuatro jugadores que mantienen su posición superando un número Pero no en potencia de fuego Su lucha es por sobrevivir contra un máximo de seis determinados atacantes En un modo defensa ubicación estilo GTA Los atacantes tienen vidas ilimitadas, pero solo luchan con escopetas recortadas Mientras los defensores tienen un uso completo de todas sus armas Digamos que eres el dueño de una tienda y vienen atacantes a robarte con escopetas Mientras tú tienes que defender tu posición con todo tipo de armas Hasta que se termine el tiempo Por último tenemos un modo de juego bastante curioso que se trata de unos ciclistas y unos camioneros Los ciclistas tienen que llegar hasta el punto de control sin que los camioneros les pisen Entonces tienes que ir esquivando a los camioneros mientras tienes que ir también esquivando los obstáculos Y es bastante divertido aunque digamos que hay creadores que lo hacen y se le daría bastante bien No sé si Rockstar lo añadirá o pondrá objetivos o no sé cómo lo harán Aún no sabemos cómo va a ser la actualización, no tenemos ni idea Pero bueno, hay unos objetivos diarios que se trata, bueno, más o menos lo que dice Es que si conseguimos hacer los tres modos de juegos y tal al día O hay unos bonos que puedes conseguir unos 50.000, perdón, 500.000 dólares al día Y es bastante curioso, eso sí que es bastante curioso Así que bueno, habrá que darle caña a estos modos de juegos Y bueno, como digo, esto pues no sé, no lo veo tan alucinante Porque hay bastantes creadores bastantes buenos Y que bueno, esto lo podrían hacer digamos con los ojos cerrados Así que bueno, de todas formas es bastante divertido Y así directamente podemos invitar y jugar Y hay más variedad en GTA V, bastantes cosas que se pueden hacer divertir Espero que os haya gustado este vídeo de noticias Difundirlo con vuestros amigos, compartirlo con vuestros amigos Y nada más chicos, like favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo y hasta la próxima, adiós